Me llamo Miranda y tengo ocho años. Me gustan las compas de jabón y los pájaros que me caben en la mano. Pero lo que más me gusta del mundo es que me cuenten historias, y más si son de verdad. Además, me encanta cocinar con mi tío Nacho. Explorar la naturaleza, sus pájaros, sus árboles y sus bichos. Bienvenidos a mi mundo. ¿Os unís? Soy Iziar y me encantaría que formaréis parte del universo Miranda. ¿Os animáis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!